Se pasa verga, pero yo no se cular con el wey, Pepe Pues no hay pedo Oye loco, que es lo que se ve allá atrás del palo wey Eso wey ¡Loco, corre! ¡Corre, corre! ¡Otta! 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 ¡Lombra, wey loco! ¡No, capito, Lune! ¡Parte, esparte, esparte! ¡No, no, no, no! ¡Esperte! ¡Loco! ¡Lune! ¡Que no lo voy!